Tomemos un cafecito y luego vamos a dar un paseíto por aquí por Bilbao. Bilbao está en el norte de España. Bien, vamos a ver tiendas, la ría visible, el río que pasa por la ciudad y un poquito de todo. Chicos, primeramente esto viene siendo la ría, la ría de Bilbao, la famosa ría de Bilbao. Y nada, esto que está aquí viene siendo ya parte del centro de la ciudad, esto que está aquí es un hotel, estamos ahora encima de la ría, etc. Y como os dije, os voy a mostrar diferentes tiendas, etc. Esto que está aquí viene siendo el tranvía. Y nada, como podéis ver, justamente todo esto viene siendo el centro. Aquí estoy yo dando una vueltecita bastante chula. En un par de minutitos vamos a mirar las tiendas que tenemos, tiendas internacionales, etc. Para que veáis más o menos qué podéis hacer aquí, qué podéis comprar, dónde ir, etc. Así que yo de momento voy a estar paseando, tú echa un vistazo a todo lo que te voy a mostrar. ¿Ok? Si te gusta el video no te olvides de compartirlo y dejar un comentario y por supuesto seguir el canal que es parte de la ayuda de este canal, de que tú te suscribas. Así que ahora vamos a ver la ciudad de Bilbao, ¿ok? Así que espero que te guste. Como tú sabes, Bilbao está ubicada en el norte de España, ¿sí? Aquí en el norte de España, así que andáse, ¿ok? Así que veáis un vistazo. Bien, vamos a ver la tienda Primark. Primark. Tenemos aquí también el famoso Burger King. Aquí tenemos la estación de trenes. Una tienda que agajo de libro, etc. Aquí podéis diseñar vuestro anillo a vuestro gusto. Tenemos el Caribe Express. ¿Qué más? Tenemos esta tienda que está aquí. El Ushlone, etc. Echa un vistazo. Super amazing. Todo lo que vais a ver es tienda, así que hasta un minuto más de video va a ser tienda. Para que veáis más o menos qué podéis ver en esta ciudad. Ya sabéis, tenéis tienda Pull&Bear, tenemos Berska, tenemos el Corte Inglés, tenemos el Springfield, el Levi's, etc. Es para que tengáis una idea, ¿qué tienda podéis ver en esta ciudad? Bueno, no están todas. En esta ciudad hay más de 100 marcas de tiendas internacionales, ¿no? Quise entrar a la tienda, a grabar un poco, pero no me atreví. I wanted to get into the shop, but I think I wasn't a bit lazy just to do it, ¿ok? So, just take a look at this. Aquí tenemos, estoy haciendo la parte aquí de Mojúa. Bueno, ya estamos aquí llegando al Museo Guggenheim. Esto que está aquí haciendo la parte marítima. Parte de la ría también, part of the riverside, ¿ok? Y luego vamos a ver aquí el famoso Guggenheim. Hay tres, uno en Italia, uno en Estados Unidos y otro aquí en Bilbao, en el municipio de Bilbao. Ya sabéis que Bilbao pertenece al País Vasco, ¿vale? Este es el Guggenheim de la parte de atrás. La parte de atrás es el puente que atraviesa. La ría se ve un poco así, pero en verdad está bastante chulo. Es un paseo bastante acogedor. That's a nice walk. Del casco viejo de Cidracín, son antiguos aquí, son unos 20 minutos caminando. Aquí podéis ver el famoso porrito. Y aquí está el puente. Espero que te guste, señoras y señores. Antigualmente hice un video parecido a este, pero quise hacer este video porque como hace un día de sol, hoy un día soleado, pues el video queda mucho más bonito, mucho más encantador. Miren qué guapetura, miren qué precioso es ese épico perrito. Esto que está aquí, tienes una parte de frente, la parte frontal. Y aquí tenéis la información de cómo es el Guggenheim. Ahí tenéis restaurante, tenéis tiendas, hay un montón de cosas aquí. So, here we can see everything. And that's how it is. Bueno, aquí vamos de nuevo con el princito. Perdón, con el bote. Ese bote te lleva directamente a otra ciudad que se llama Portugalete, San Dulce. Y te cuestan los 20 dólares. Aquí podéis ver a unos chavales que están dando un poco, etc. Mirá, chicos, eso es lo que vais a ver aquí en esta ciudad. No se olviden de dejar vuestro comentario, suscribiros al canal y nada. Estoy aquí para mostrar cositas de la ciudad. Por tanto, este video se ha terminado. Ya se ha terminado. Y nada, estoy haciendo un poco de ejercicio aquí. Y luego ya terminamos el video, ¿vale? Thank you, bye.